y bueno estaba terminando hacer el último vídeo se cortó estaba hablando acerca de zipper la conexión que tenía con andrea repetó andrea repetó que además trabajaba con el grupo luxic entonces ahí se puede establecer algún tipo de triangulación no es cierto con el comando de andrea repetó trabaja en el comando de boric andrea repetó a su vez es tesorera de zipper chile y a su vez ha sido profesional del grupo luxic eso es información clara o sea y no hay ninguna especulación ninguna teoría conspirativa ni nada bueno no es raro pensar que andrea repetó esté haciendo más bien parte como de la influencia del grupo luxic dentro del comando de gabriel boric y lo último que estaba diciendo yo es que dentro de los financieros financiistas internacionales que tiene zipper chile está george soros george soros no es un mito hay muchos especuladores mucha gente que habla de teoría de la conspiración que hablan acerca de él pero él sí existe open foundation existe open society existe open borders existe y ellos financian un montón de actividades y activistas a nivel internacional incluyendo zipper chile ok sólo es una persona que ha hecho un montón de daño yo tengo vídeos en el canal donde él mismo lo reconoce ha hablado acerca de eso y bueno claramente ahí se ve quién está financiando y por qué están en contra por ejemplo de las candidaturas como de parís y como de josé antonio caz porque quieren poner un orden migratorio y uno de los máximos sueños de gente globalista como soros es open borders o sea que no haya fronteras prácticamente que todo el mundo pueda migrar a cualquier lado así que ojo con eso eso toda la información real toda la información que ustedes pueden chequear si per chile en el fondo está financiado en parte por el grupo luxic y en parte por soros open foundation muchas gracias